For Me, el primer parcial en la competencia de 23 de 2 quintos. Sigue la lucha entre Alexia, la yegua Pajar Sister, se incorpora Rosalba Hop por la parte de afuera. Rosalba Hop pasa al segundo, Rosalba Hop carga contra la puntera. Alexia se defiende por la parte interior, Rosalba Hop a tomar la punta, saca medio cuerpo de ventaja. En el segundo corre la yegua Alexia y Blazing For Me también se ve fuerte desde el fondo. Está en el poste de los 500 metros, vuelve Alexia a la parte interior de la lucha contra Rosalba Hop. Cuando entran ya en la recta de Tracte B, la emoción de ganar. Alexia adentro de nuevo a reconquistar la punta, mientras que Rosalba Hop queda en el segundo puesto. Pajar Sister mantiene el tercer lugar y atropella por el centro Blazing For Me, que viene pasando al tercer lugar, dominando Alexia, la número 7, la primera en 72.4, los 1.200 metros. Domina Alexia, 100 metros para la llegada. Les gana fácilmente, la número 7, la yegua Alexia, ganó la carrera. En el segundo Rosalba Hop, en el tercero Blazing For Me, en el cuarto Pajar Sister y el último para A Chorus Baby.